Soñorio Nada Está Perdido del grupo Ustedes y Nosotros, Icare en los Sueños, de la compañía Fábrica de Arte Tlaxcalteca y Tlaloc e Historia Breve sobre un Servidor de Tlaloc, son los proyectos seleccionados para participar en la programación Rutas Escénicas Estatales 2024. Soñorio Nada Está Perdido, Dramaturgia de Alfonso Lucio Delgado, se estrenó en el marco de la jornada de celebración del Día Mundial del Teatro. Mónica Sánchez Delgado, actriz titiritera, integrante de la agrupación Ustedes y Nosotros, comenta sobre la obra. La obra trata de esto que todos los seres humanos tenemos cuando hay una pérdida en la familia o sentimental, el creer que los que se van no están preparados y que vaya, o sea que se quedan con cosas pendientes y pues resulta que los que no estamos preparados realmente somos los que nos quedamos. En el Circuito Nacional de Artes Escénicas, Títeres y Objetos Chapultepec 2023, pronto visitarán Guerrero, Puebla y Morelos. Y Karen Los Sueños, Dramaturgia de Anita Reyes Butrón, se estrenó en 2022. Se concibe como un ser humano construido y deconstruido por unos viajeros en el tiempo. Viene haciendo una trayectoria ahí, viene también desde el cuestionamiento, desde mi propio cuestionamiento, pero también desde el propio cuestionamiento de los y las que integramos este proyecto, de qué es la diversidad. Y vimos que el término era muy amplio, así es que entre toda esa amplitud lo redujimos a una obra que ahora se llama Icaré en los Sueños, que es un término muy neutro. Icaré es concebida como mujer, sin embargo, al crecer, decide sobre su género y su sexualidad sin imposiciones. Mientras que la obra Tlaloc, historia breve sobre un servidor de Tlaloc, se encuentra bajo la dirección escénica de Bruno Esteban. Es un proyecto de la actriz originaria de Istenco, Nadia Alonso Salvador, y coordinadora de la compañía Al Teatro. Le invitamos a estar pendiente de la programación del circuito durante el mes de septiembre. Para Corazin Noticias, Edith López. ¡Gracias!